Jamie Foxx no tendrá que enfrentar cargos por presuntamente abusar de una mujer hace 16 años. El actor había sido acusado por ella, que aseguraba que le había bofeteado en la cara con su pene después de haberse negado a practicarle sexo oral. De acuerdo a la acusación, los hechos habrían ocurrido en 2002, cuando la demandante iba a una fiesta en casa del actor. Dice ella que tuvo que ir al hospital por un ataque de pánico al día siguiente. Sin embargo, Jamie Foxx mantuvo siempre que la historia era una mentira absurda y que estaba considerando tomar él mismo acciones legales. El juez de Las Vegas, donde había sido presentada la demanda, ha considerado que los hechos ya habrían prescrito, puesto que en el estado de Nevada la ley de prescripción es de solamente tres años.